¿Dónde nació? En Mancilleros, un pueblecito a 11 kilómetros de León. ¿Qué le dice su camisa ideal en Dial? Recuerdo de como unos 35 años, entre 35 y 40, un eslogan que teníamos que se hizo muy popular en mis primeros inicios, en una tienda que tuve en la avenida Roma que se llamaba Dial. ¿Su principal valor en la vida es? Hay varios, la sinceridad, la honestidad, muchos. Un monumento de la ciudad. La catedral, por supuesto. ¿Cómo se construye una buena empresa? A base de mucho trabajo, 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 tesón, equipo, equipo humano, y otra serie de cuestiones, estar todo el día muy pendiente. ¿Es el grupo Adams una referencia? Pues no lo sé, yo quisiera que así fuera, me parece que sí, pero intentamos estar ahí y que sea, si no es que lo sea. ¿Le importa lo que digan de usted? Relativamente, hay que digan, es bueno que digan. ¿En qué sigue creyendo? En todo, en los valores, en muchos valores, que por desgracia quizá algunos de ellos se están perdiendo y es una gran pena. ¿Tiene futuro la empresa leonesa? Yo creo que sí, hay que dedicarle, como digo, trabajo, esfuerzo, imaginación, innovación, y por qué no, yo creo, en el futuro de las empresas de León. Un diseñador que admire. Armani. ¿Qué es para Alfredo Adams la elegancia? La elegancia forma, no solo es el vestir, la elegancia yo la concepto en un sentido mucho más al cumplir el vestir, sobre todo, y muy importante, pero luego hay muchas cosas, muchas más cosas en las personas. Mucha suerte, gracias. Gracias. Gracias.